¡Ah! ¡Va a partir la caña! ¡La va a partir! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Tira, tira, Mariela! ¡Agárrame! ¡Agarra, agarra! ¡Tira, tira, tira! ¡Me he jugado! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Cuidado! ¡Que me arrastra! ¡Que me tira para acá! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Mariela, por favor! ¡Tira, Mariela! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Espera! ¡Vamos a darle! ¡Espera, espera, espera! ¡Chicos, chicos! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Está agarrado ahí! ¡Está agarrado ahí! ¡Mirad! ¡Mariela, Mariela! ¡Chicos! ¡Está! ¡Ahora mismo la veis ahí! ¡Se está agarrando! ¡Se está agarrando y está tirando, eh! ¡Tira fuerte! ¡No sabemos hacia dónde, pero quédate allí, Mariela! ¡Quédate allí por si acaso, eh! ¡Quédate! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Arila! ¡Arila! ¡Ya! ¡Mama! ¡Arila! ¡Arila! Se la ha llevado Se ha vuelto a partir chicos Mariela Se ha vuelto Impresionante A mi me da ya algo de miedo esto Impresionante lo que hay ahí Bueno chicos Como habéis podido ver Se ha cargado otra vez otra latanza Voy a coger ahora Aquel cachillo hinchable que veis allí ¿Vale? Y lo voy a introducir Aquí en la piscina Tóxica ¿Vale? Mi mente ¿Vale? 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 Suscríbete Dale a like Que voy a intentar desde dentro Pescarlo ¿Vale? ¿Que se está inundando? ¿Eh? ¿Que se está inundando? Mira ¿Que se inunda? ¿Que se está inundando? ¿Que no puede conmigo? ¿Que no puede? ¿Que no puede? ¿Que me caigo otra vez? Ahí viene algo Ahí viene por mí Mira algo marila Que viene, que viene